qué tal amigos de youtube en este vídeo les traigo el hard reset de este idol 6030 como pueden ver para hacer el hard reset de este equipo debemos hacer lo siguiente con el equipo apagado vamos a presionar volumen más y botón de encendido por unos 8 segundos aproximadamente soltamos power pero dejamos presionado volumen más hasta que aparezca este menú en este menú seleccionamos el idioma de preferencia en este caso voy a seleccionar inglés y seleccionamos con power posteriormente bajamos con volumen menos hasta donde dice wippe data factory reset y presionamos power para seleccionar nuevamente bajamos con volumen menos hasta donde dice yes y con power seleccionamos esperamos a que haga el formateo de los datos y ahora bajamos hasta donde dice wippe cache partition para tener una mejor limpieza del equipo seleccionamos con power y finalmente en la primera opción la seleccionamos para reiniciar el equipo y 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 Recuerden antes de hacer este procedimiento tener la batería con al menos el 50% de la carga. En esta parte deben tener un poco de paciencia porque a veces suele demorarse unos 2 o 3 minutos. Muy bien, ya casi va a terminar. Y listo. Seleccionamos el idioma de preferencia, siguiente, configuramos esto más adelante. Y como pueden observar el equipo quedó restaurado a su moda de fábrica. Espero este video les haya servido. Nos vemos en un próximo video de Hard Reset.